Hola, yo soy Guadalupe Valderas. Los invito a que entren a mi canal, también se pueden suscribir, es gratis. Bueno, el día de hoy vamos a hacer cupcakes de mocha. Bueno, para esta receta los ingredientes son un cuarto de taza de café que esté muy concentrado, el de la preferencia de ustedes, media taza de leche, una cucharada de vainilla, puede ser esta cristalina o la que está oscura, es lo mismo, una taza más un tercio de taza de harina de todo uso, un tercio de taza de coco en polvo, una cucharada de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato, un cuarto de cucharada de sal, pero si su mantequilla ya tiene sal, entonces no la incluyen, media taza de azúcar estándar, media taza de azúcar mascabado y media taza de mantequilla que vienen siendo 125 gramos. Bueno, ahora vamos a comenzar y me estaba haciendo falta un huevo, ahora sí vamos a comenzar. Primero que nada vamos a cernir la harina, la cocoa, el bicarbonato y el polvo de hornear, si no tienen una de estas pueden usar un colador, es lo mismo, entonces vamos a vaciar la harina, junto con toda la cocoa, el bicarbonato y el polvo para hornear. Si quieren también pueden vaciar la sal, no la sal todavía, no se espera, entonces vamos a ir mezclando mezclando todos los ingredientes y vamos a ir cerniendo, esto colando como se les haga más fácil, así hasta terminar. Tengan en cuenta que la cocoa va a soltar el polvo por todas partes, así que esténse preparados con un manil. Ya que cernimos todo, ya no vayan a usar eso que se quedó en el en el colador porque ya no sirve, casi siempre es porque tomó humedad en el lugar, por eso se hacen las bolitas esas, entonces ya no es recomendable que nosotros la usemos. Entonces vamos a tirar esto. Bueno, ahora vamos a mezclar el café, la leche y la vainilla. Aquí está la cucharada de vainilla. Entonces, traten que los ingredientes sean las cantidades exactas para que salga bien, porque muchas veces les echan las cosas al tanteo y luego dicen, ay, ¿por qué no me salió bien? Y vamos a mezclarlo. Aquí lo vamos a reservar. Bueno, ahora vamos a cremar la mantequilla a temperatura ambiente. Como ven, media taza viene siendo una mantequilla y la tercera parte de otra mantequilla, siempre y cuando la mantequilla sea la de 90 gramos. Bueno, entonces que esté a temperatura ambiente y vamos a batirla. Ahora vamos a agregar la azúcar estándar o azúcar normal. También puede ser azúcar morena, no importa. Y vamos a incluir la azúcar mascavada y vamos a volver a batirla. Ya que se mezcló la mantequilla y las dos azúcares, vamos a vaciar el huevo y volvemos a mezclar. Bueno, aquí vamos a incluir la sal a los ingredientes secos y vamos a incluir los ingredientes secos, que era la harina, la cocoa, toda la mezcla que hicimos, bicarbonato, polvo de hornear y sal. Vamos a incluir poco a poco a la mezcla. Y también la mezcla que hicimos de café con leche y vainilla. También la vamos a ir incluyendo poco a poco para que se disuelvan. Pero antes de poner a batir hay que mezclar con una cuchara porque si no, vamos a quedar todas llenas de polvo porque salta para todas partes. Entonces primero yo les aconsejo que lo mezclen con una cucharita y luego ya lo baten. Bueno, ya que mezclamos bien con una cuchara, quedó así, vamos a batirlo. Hasta que se incorpore toda la mezcla. Huele bien sabroso. 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 Bueno, ahora vamos a ponerlas en este tipo de moldes que es para mantecadas y quequitos Y vamos a ponerle estos capacillos En la mezcla normal salen 13 quequitos Pero yo todavía voy a hacer otra vez la misma mezcla doble para hacer más Bueno, primero que nada vamos a rellenar los quequitos, los capacillos hasta la mitad Porque con el polvo de hornear se van a inflar y no queremos que se salgan porque se nos quedarían pegados por la orilla Entonces, hasta la mitad Bueno, ya que los rellenamos los vamos a poner a hornear Déjenle suficiente espacio para que crezcan y no se salgan porque es importante que no pasen el capacillo Entonces, a la mitad está bien Bueno, entonces ya los metimos a hornear Recuerden que volví a hacer la mezcla para ponerla doble Porque si no, nada más les alcanza para 13 quequitos Tienen que darle unos golpecitos al molde Así Para que se levanten uniforme Precalenté el horno 10 minutos antes Este, lo tengo en el 230, 260 de mi estufa, de mi horno Pero ustedes lo pueden poner a 180 grados Vamos a ver cuánto se tardan Bueno, ya están los quequitos Vamos a hacerle la prueba Tardaron 25 minutos en cocerse en mi horno Este, así quedaron muy bien Para poderles echar el betún Vamos a dejarlos que se enfríen para echarles el merengue Bueno, para la cobertura o el betún Vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla Aquí la tenemos 150 gramos de queso crema Dos tazas y media de azúcar glas Una y media cucharada de vainilla Esta es la cristalina, pero como les dije antes Pueden utilizar la oscura Una cucharada de café soluble Y una cucharada de coco en polvo Bueno, primero vamos a cremar la mantequilla Que esté a temperatura ambiente Para que no batallen Ahora vamos a agregarle el queso crema Bueno, ya que le pusimos el queso crema Vamos a batir Ya que batimos Vamos a agregar la vainilla Agregamos el café Hay que ayudarnos con una cuchara Bueno, vamos a agregar el café Ya lo despegamos Y vamos a agregar la cocoa Y la cocoa La vamos a mezclar de nuevo Bueno, ahora vamos a agregar el azúcar glas Poco a poco Y la vamos probando hasta que nos guste Para que no nos quede tampoco tan dulce Así la vamos a ir agregando poco a poco Ya que terminamos de agregar el azúcar glas Hay que irla probando No le echen las dos tazas y media Así de pronto Entonces vayan echándole poco a poco Y van viendo como les gusta Porque hay personas Que no les gusta muy dulce Y hay otras que sí Entonces el café como quiera ayuda Pero pruébenlo A mí se me hace que quedó bien Ahora hay que refrigerarlo En lo que se enfríe el quequito Porque Si le echamos el betún Así O la cobertura así Como está ahorita Caliente Pues se nos va a derretir Entonces Es bien importante que dejemos Que el quequito se enfríe Y que el betún también se enfríe Entonces el quequito Hay que dejarlo enfriar Que se le quite bien lo caliente Y el betún también hay que enfriarlo Para que se Se pueda espesar Bueno ya que tenemos aquí Nuestros quequitos ya fríos Vamos a decorarlos Vamos a usar Una duya Una manga Y este Y el betún ya refrigerado Que es este que está aquí Este Miren está Bien refrigerado Para que esté Este Firme Y podamos Maniobrar Bueno Pueden usar la duya Que ustedes quieran Yo estoy usando La duya 1M Este Vamos a decorar Pueden decorarlo Como su imaginación Quiera Yo voy a decorar Este primero Y Lo voy a hacer así Por todo alrededor Así está bien Bueno Ahora vamos a hacer otro Por todo alrededor Para que se vaya haciendo Un conito Le damos vuelta Porque está muy espesa Por lo frío Y Lo ponemos aquí También podemos Hacerlo al revés Del centro Para afuera Y se forma Como Una flor Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Le vamos aplanando así En el mismo lugar Sin moverla Y le seguimos aplanando Y se forma como Un tipo Florecita Vamos a hacer lo mismo Pero ahora Este Del centro Y le vamos dando vuelta Y también nos queda Un adorno muy bonito Vamos a volver a hacer Una flor Del centro Vamos dando Una vuelta En forma de círculo Y se forma La flor O simplemente Podemos poner Puros Este Puras onditas Y listo Podemos decorarlos Con nueces O con brillantina Comestible Ya así quedan Vamos a formar Los páramos Así quedan Así podemos adornarlos También pueden Este Si no quieren Hacerlo con este color En lugar de Echarle café Y cocoa Pueden usar Colorantes Vegetales En gel Todo esto Lo hicimos Con la duya M1 Podemos usar También otras Dullas De nuestra Preferencia Y usar Nuestra Imaginación Y usar